Él es Gerson Ramírez Camargo, el joven que se encuentra desaparecido desde hace varios días. Su familia lo busca desesperadamente. La última vez que lo vi en persona fue el sábado, el domingo se comunicó para hablar conmigo y con el niño. Desde ahí no he sabido más nada de él. El lunes ya fue la última vez que él estuvo activo en WhatsApp y la noche anterior en Messenger. Ya desde ahí no sé, o sea, nadie no ha sabido nada de él. La última vez que varias personas lo han visto es desde el sábado. Una amiga habló con él y que lo vio, habló con él el domingo y que le comunicó que estuvo por Yondo, pero ni sé si él regresó o se quedó por allá, o sea, no tengo paradero de él ni nada. Familiares del joven desaparecido aseguran que han intentado en múltiples oportunidades comunicarse con Ramírez Camargo, del que no se tiene ningún paradero. Oprimida porque no sabemos nada de él, no sé en dónde estará ni nada. No, el llamado es que, por favor, donde esté, que comunique con nosotros. Estamos preocupados por él, que si alguno lo ha visto o sabe de él, que nada, por favor, y nos informe. Si usted conoce del paradero de Yerson Ramírez Camargo, comuníquese con su familia que lo está esperando en casa.